¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo de vida le queda a mi amiga, doctor? Lo primero que tenemos que hacer es otro análisis para conocer exactamente la concentración de células T en la sangre. Esto nos va a permitir saber en qué etapa de la enfermedad te encuentras, Ophelia. Pero podemos empezar con algunas preguntas. ¿Desde cuándo te sientes mal? Años. ¿Cuántos? Tres o cuatro. ¿Cuántos años tienes? Tiene 21. ¿Tienes alguna idea de cómo pudiste haberte infectado? ¿Te han realizado alguna transfusión sanguínea? Tengo... He tenido relaciones sexuales desde los 15 años, doctor. Muchas. Muchas. Y muchas de ellas sin protección. Chale. Todo el mundo se me queda viendo. Ya, no se le queden viendo. Oye, Lauriz. Lauriz. Preséntame a tu amiga, ¿no? Ulises, tienes la peculiaridad de ser el chavo más inoportuno del mundo. Y el que se ve más decente. Hola. Soy Wendy Nayeli Pérez. Ulises, mucho gusto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caí, me! ¡Caí, me! ¡Caí, me! ¡Caí, cayó, cayó, cayó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Desaparece, este feo, sí! O bien. Adiós. No sé por qué nadie me quiere. Adiós. Hola, ladrón. ¿Cómo estás? Me encontré. Mala onda. El mundo está lleno de angustia y de violencia. Y ustedes no aprecian el buen humor, caray. Ya ni puedo cerrar bien el ojo. Dale, igual, dale. Pobre. Pues sí. Lleva como 20 años en la universidad, pero tiene la mentalidad de un niño de 12 años. Bueno, Nayeli, ¿cómo puedes ver? Esta universidad es de pura gente rica. Y es que vienes con el uniforme de silvienta. Oye, ¿y tú tienes mucha lana? No, para nada. Mi papá me consiguió una beca. Y la condición para mantenerla es tener por lo menos nueve de promedio. Vivo en un departamento en la del Valle, ¿y tú? En Chalco, hija. Es una casa de tabico ni lámina de asbesto. Bueno, ¿y qué estudias, eh? Informática. ¿Eh? Mira, nos enseñan a programar las computadoras. Ah, o sea, como ponerle pensamiento a la máquina. No, pues eso sí debe de ser bien difícil. Pues un poquito, pero la verdad es que a mí me cae. Bueno, pues ahora sí que cuéntame, ¿cuál es tu bronca? Es que corrieron a mi papá del trabajo y eso... Eso lo ha deprimido muchísimo. Usted está adentro del recorte. Esta es su liquidación. Están despidiendo al personal más viejo. Lo siento, pero en esta ocasión solo estamos contratando gente joven. Que no lo leyó en el anuncio. Gente joven. Terminar con este maldito sufrimiento. ¡Vamos! 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 si el señor se quiere aguantar. Le voy a hablar ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el número? Ay, como que sentí una angustia. Oye, Nayeli, ¿tú qué haces aquí? Bueno, es que es una larga historia. El caso es que... El caso es que me anda buscando la tira. O sea, la policía. ¿Pero por qué? Es que sin querer. Es que es horrible. Maté un chavo que me quería violar. Me voy a pelar a Estados Unidos y vine a la universidad a buscar al chavo de la casa en donde trabajo de chacha. Él estudia leyes. Se llama Roberto. Y le voy a pedir una lana para poder irme para el otro lado. ¿Te vas a ir de indocumentada, Nayeli? Sí. Pues es que no sabes, Laura, pero... He soñado desde hace mucho con eso de vivir en Estados Unidos. Quiero ser artista y cantante. Esto es imposible. La materia no puede ser superior a la energía. Eso me dijeron. Ay, Nayeli. Es que eso es bien peligroso. Pasar la frontera es bien difícil. Cada rato se mueren en el río y en el desierto. Pues es que no hay de otra, hija. Me tengo que huyir porque si no voy a acabar en el bote. Bueno, y además, como te dije, pues no se me quita la idea de la cabezota. Soy muy pobre, Laura. Mamá está bien enferma y no me alcanza ni para la papa. Bueno, como ya te sientes bien, pues a lo que te truje, chencha, voy a buscar al hijo de mis patrones. No voy a hacer que Martina me encuentre aquí. Yo también me voy. Me quedé muy sacada de onda con la de mi papá. Bueno, me dio gusto conocerte, Laura. A mí también. ¿Y si se asocian? Bueno, son valores similares, ¿no? ¿Sabes qué? Me caíste muy bien. Igual la rana. Te voy a dar mi dirección para que me escribas desde allá. Oye, ¿no me prestas tu pluma y me regalas una hoja, porfa? Gracias. Me preparas una torta, ¿no? ¿De jamón? También te voy a dar mi teléfono para que me hables y mi email. Ah, qué buena onda tu teléfono. Ya vas que chutas. Quientos. Pues seguro que te voy a escribir y... saber si puedo hablarte desde allá. Suerte. Ten mucho cuidado, Sinaíl. Gracias. No te preocupes. Flajita, por lo que más quieras, no le digas a nadie. Ánimo. ¿Ya viste lo que dijo el doctor? Sobre las nuevas drogas que están inventando. No. Bien dobladito, por favor, señorita. Esas nuevas drogas solo alargan la vida, flaca. Pero el hecho es que yo me voy a morir y no me quiero morir. No, no. ¿Qué tal no quieres hacer eso? Con permiso. Señorita, no, no se vaya. ¿Qué se le ofrece? Sí. Flaca. Yo creo que tú también debes hacer la prueba del VIH. No, 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 no. Roberto, necesito hablar contigo. Dios te bendiga, Roberto. ¡Roberto! ¿Qué haces abrazando a una sirvienta? Perdón, perdón, señorita, perdón, por favor, discúlpeme. Es que me emocioné, perdón. Soy la muchacha de la casa del joven Roberto. Me llamo Wendy Nayeli Pérez, pero pues ahora sí que nomás dígame Nayeli, ¿no? Soy Alejandra, la prometida de Roberto. Ah, mucho gusto, señorita Alejandra. Doña Carlota ya me había dicho que el joven Roberto tenía novia, pero no me dijo que estaba así tan chula y tan bonita como usted. Y otra vez perdón, ¿eh? No, está bien. No te preocupes. Nayeli me estaba pidiendo ayuda porque aquí irse a trabajar a Estados Unidos. Ella ya trabaja desde hace dos meses en la casa. Es hija de Amada, la cocinera que estuvo en mi casa, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? La señora que cocinaba riquísimo. Bueno, ¿y te ofrecieron trabajo allá o...? No, no, me voy a ir, ahora sí quedé mojada. Ah, caray, bueno. Bueno, por lo pronto vamos al banco a que me cambien un cheque. ¿Tú vas conmigo, por favor? Bueno, yo los acompaño y en el camino le platican qué onda, ¿no? Bueno, nada más. A pesar de todo, no me quiero morir, flaca. Ay, Ophelia, no hables de la muerte. ¿Y de qué otra cosa voy a hablar? Tengo sida, flaca, y los enfermos de sida se mueren. Hace rato me dijiste que no querías que nadie lo supiera. ¿Ni siquiera tu papá? A mi papá no le importo. Ay, Ophelia, pero en estos momentos lo necesito. ¡No, no lo necesito! ¿Y tu mamá? Mi mamá. ¿Sabes que no sé nada de ella desde hace seis años? Se largó con su maestro de aeróbicos y nos abandonó a mi papá y a mí. Lo que realmente me importa ahorita, flaca, es que tú no tengas sida. Eso sí me mataría. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Se va a matar! ¡Se va a matar! ¡Por favor, ayúdenlo! Estamos a la espera de bomberos. ¡Ayúdenlo! ¡Se va a matar! ¡Ayúdenlo, por favor! ¿Y por qué no hacen nada? Están por llegar los bomberos. Ya les hablamos por teléfono. Dicen que está tomado. ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Ayúdenlo! ¡Hay que hablarle a alguien! ¿Cómo cuánto tiempo tiene ahí? ¡No sé, pero ya! ¡Ese hombre se tira! ¡Ay, no! ¡Pobrecito! ¡Papá! ¡Papá! ¡Se va a matar! ¡Papá! ¡Papá!